La UNDI en una palabra es futuro. Pues para mí significa conocimiento. Conocimiento colaborativo, podríamos decir. Desafío. Descubrimiento. Para mí. Creo que es una familia. Al menos así fue para mí. Todos nos llevamos muy bien. Todos nos ayudamos si alguien está mal. Y creo que somos una familia muy bonita. En una palabra, la UNDI para mí es retos. Para mí sería ciencia. Para mí la UNDI en una palabra sería unidad. Es difícil definirla en una sola palabra. Pero quise inventar la palabra cien-unidad. Que integra la parte del componente científico de la UNDI. Y que además es una comunidad en donde hay mucha armonía. Entonces podría decir cien-unidad. Para mí, bueno, significa muchas cosas. Pero justo, justo pensando, pues es compromiso. Es un gran compromiso. Yo he visto a los profesores del área. Cómo se esmeran en dar las clases, en prepararlas. En asesorar a los estudiantes. Entonces también para mí representa una gran motivación. Y como te comento, es un compromiso. Un gran compromiso. Es una comunidad académica. Es unión, pero también oportunidad. Esa unión permite muchas cosas. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi satisfacción. El orgullo de pertenecer aquí a la Universidad Autónoma de México. Y pues obviamente la UNDI. Mi segunda casa, ¿qué más? Un lugar, digamos, de libre pensamiento, de libre desarrollo de la ciencia. Y que lo hacemos con grata satisfacción. Todos los días, inclusive a veces hasta fines de semana. Y gozamos nuestro trabajo. Es un proyecto exitoso. Para mí la UNDI es, en una palabra puedo describirla como un compromiso. Pues para mí, por el grupo que trabajo, siento que es una oportunidad de poder venir y hacer, trabajar con el grupo que me gusta, con una doctora que tiene amplia experiencia en ello. Y pues sí, tal cual el nombre de unidad, para mí sí es como que esa unión de las personas. Colaboración. Yo lo definiría como comunidad. Profesionalismo. Y para mí, la UNDI en una palabra es familia. Aprovechando, bueno, que es una sola palabra, pero que en esta palabra tomaré una parte semántica de nuestro bello lenguaje, nuestro idioma, que es el español, que son los plurales. Yo puedo decir oportunidades. Para mí la UNDI en una sola palabra significa hora. De repente, todos y cada uno de nosotros, pues hemos podido explorar y expandir nuestra perspectiva a través de la multidisciplinaridad para poder generar, tener nosotros y nosotras y generar nuevas oportunidades justamente para estudiantes que se van a ir incorporando y también para nosotros para poder colaborar en este marco que siempre me ha fascinado de la UNDI, que es el compañerismo, el colegasmo, la confianza de funcionar como lo que es, como una unidad. Unidad, oportunidades dentro de esta unidad. Para mí eso representa la UNDI oportunidades. Un equipo de mucho trabajo, de mucha solidaridad, de compañerismo, de una comunidad. Eso es lo que creo que representa para mí una comunidad que la hemos logrado entre todos. Ciencia. La UNDI es ciencia. La UNDI es ciencia.